bueno me van a disculpar porque sigo sin poder solucionar lo de grabar en vídeo así que nada seguimos con formato podcast vámonos directamente a la carta base miren qué bonito madera fuego y tierra tenemos una combinación de troncos preciosa que sigue el ciclo generador natural según la metafísica y la medicina china la madera que tenemos en el año genera el fuego que lo vemos en el mes y el fuego forma a la tierra que tenemos en el día hay un orden generativo muy muy fructífero además tenemos a una cabra o a una oveja como prefiera llamarla de tierra en el día de hoy y si se fijan el elemento principal de la cabra es la tierra justamente ayer teníamos el fuego muy fuerte y hoy está más balanceado pero la madera sigue estando en exceso así que cuidado con la tendencia a la ira a enfadarse a dejarse llevar por estas emociones cuando la madera está en desequilibrio puede haber propensión a problemas de visión migrañas tensión muscular calambres uñas quebradizas que se parten se rompen se doblan con más facilidad dolor cerca de la caja torácica la zona alta de la espalda también trapecios cervicales toda esa tensión muscular cómo es un día de cabra de tierra bueno la cabra de tierra se caracteriza por su creatividad por su tendencia también a cierta inocencia combinadas con una inteligencia que a veces puede llevarla a ser engañada aunque es amable generosa y llena también de caprichos tiene uno un humor muy autocrítico y una ficción por el humor negro que la mantienen alejada de caer en la tristeza profunda las artes son su refugio contra la inseguridad y el miedo y que le permite así expresar pues todas sus preocupaciones internas a pesar de su cierto materialismo que le proporciona un sentido de seguridad la cabra de tierra realmente brilla explota su potencial cuando se siente muy estabilizada destacando en campos como la música el arte la literatura y hasta incluso la política porque tiene habilidad para manejar situaciones y personas este día influenciado por la cabra de tierra pues nos promete ser un día lleno de inspiración lleno de creatividad donde la rutina nos da paso a la expresión artística y a la exploración de nuevas formas de ver y de vivir la vida documentando experiencias pensamientos de manera que sea como un poco más poética más original como lo encuadramos con este hexagrama del día el hexagrama es el 46 la subida el empuje hacia arriba el ascenso también arriba tenemos la tierra y abajo el viento la madera el dictamen dice la subida tiene elevado éxito hay que ver al gran hombre no temas la partida hacia el sur trae la aventura este hexagrama nos muestra la imagen hay que verlo así como de una semilla de un árbol que está creciendo firmemente hacia arriba a través del suelo de la tierra simbolizando un progreso constante y también esforzado hacia objetivos más altos a diferencia de por ejemplo el progreso que es otro hexagrama el hexagrama 35 que sugiere como más expansión avance sin obstáculos este hexagrama de hoy que es el hexagrama del ascenso que tenemos en este día sí que implica un crecimiento deliberado y recto pero superando limitaciones y partiendo como de una posición menos privilegiada hacia una de mayor poder o a una de mayor influencia este proceso aunque requiere bastante esfuerzo voluntad promete éxito un éxito considerable además porque está en armonía con el flujo natural de las cosas y cuenta con el apoyo de circunstancias que son favorables es importante buscar el consejo el apoyo de personas influyentes de personas sin miedo porque la acción que sea diligente y dirigida que está está simbolizada digamos por ese viaje hacia el sur como nos decía el dictamen nos asegura la buena fortuna la metáfora de un árbol que crece en la tierra esto representa la importancia de la perseverancia de la humildad en el camino hacia el logro de grandes metas porque un árbol no crece de un día para otro va con tiempo al igual que este árbol que sortea obstáculos mientras se extiende hacia arriba pues se espera que uno mantenga la dedicación el compromiso sin descanso acumulando pequeñas victorias para así alcanzar logros que al final pues sí que sean más significativos este crecimiento constante resiliente es el camino del noble que a través de la automejora continua y la acumulación de todas esas experiencias avanza sin cesar hacia sus aspiraciones más elevadas y en el libro de lichín nos muestra una comparación muy bonita que dice faena que nunca fatiga que crea lentamente y nunca destruye que para edificar las eternidades pone sólo un grano de arena sobre otro más tachando de la gran deuda de los tiempos minutos día año y el lichín nos anima a proceder con cautela y desaconseja las acciones apresuradas o acciones agresivas señalando pues bueno que el éxito que llega de manera rápida de forma abrupta suele ser bastante efímero este hexagrama nos evoca la idea de crecimiento gradual de progreso de ascenso y fíjense toda la cantidad de madera que tenemos en el día justamente ahora no es el momento de buscar atajos el verdadero progreso viene de avanzar meticulosamente como quien sube una escalera peldaño a peldaño y nos recuerda que quienes buscan el éxito que sea inmediato probablemente se van a enfrentar con dificultades porque la riqueza el reconocimiento que se pueda obtener rápida apresuradamente puede conducir a la arrogancia al desequilibrio porque lo que sube rápidamente puede caer con la misma velocidad este hexagrama nos sugiere que nos encontramos en un periodo propicio para un crecimiento seguro bien planificado avanzando a través de etapas que sean lógicas bien estructuradas y al ascender de esta manera nuestras capacidades serán reconocidas de forma justa lo que podría al final pues traducirse en ascensos, aumentos salariales, reconocimientos en general y si te encuentras en un momento de negociaciones, de pleitos, de disputas busca alcanzar tus metas y defender tus intereses de una forma que sea razonada y planteate la posibilidad de buscar a alguien que interactúe como un intermediario busca un mediador si estás de exámenes pues hay probabilidad de una excelente puntuación siempre y cuando pues hayas hecho lo que recomienda el hexagrama bien, les dejo en el grupo de telegram los alimentos correctores del día según la medicina tradicional china y también las gemas que son interesantes para hoy muchas gracias por llegar hasta aquí compartan, comenten y suscríbanse al canal nos vemos mañana, chao